¿Qué hiciste esta noche aquí en el Parque Mágico? Bueno, estamos recibiendo un año más a Roberto Ángel, tercero, a mi amigo. Me ha dado los ojos de su amigo también. Y es bonito recibir figuras como Roberto que nos acompañe, que nos promocione. Nos ayuda a enseñar la cosa bonita de este año musical, que es la Vega. Bueno, como siempre, es un grato placer estar aquí en la Vega. El cariño y la hermandad con Kelvin, la hemos ido profundizando por el paso de los meses, del tiempo. Esta es la segunda edición ya de este Parque de Luces. Venimos el año pasado en una primera entrega donde vimos cómo los municipios en familia venían aquí a disfrutar de este parque maravilloso que había preparado la alcaldía. Y veo que por un segundo año se repite un modelo mucho más mejorado, donde la gente siente mayor confianza y mayor deseo de venir. Y eso queda evidenciado en la gran cantidad de gente que vemos en la noche de hoy.